¿Desde cuándo data esta costumbre? Sí, mira, esto se hace año con año. Año con año, como tú, es un ritual, es una costumbre de la gente. La gente no hace por qué, porque, bueno, la gente que falleció en el año, los familiares aquí la reciben con una ofrenda que es la que se pone en el equipo, que son las ofrendas monumentales. Aquí, déjame mencionarte, que, bueno, en este año hubo alrededor de 22 ofrendas ahorita que están abiertas al público, entre niños y adultos. La tradición empieza desde el día 28, el día 28 con los accidentados, el día 31 con los niños y el día primero que son los grandes. El día mañana igual la gente va al panteón, va a poner flores, pero aquí lo que es Guachila continúa. Tenemos como parte de la presidencia el apoyo hacia las ofrendas, les doy un apoyo económico para poder amortiguar un poquito su gasto, y obviamente el gasto, pues, hay ofrendas que se llevan entre 20, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos, depende de cómo lo quiera hacer el familiar. ¿Aproximadamente con cuánto les ayuda entonces el ayuntamiento? Aquí el apoyo de la Ojo fue simbólico, fue de 2 mil pesos, el apoyo que hicimos nosotros, pero de bueno existir, hay ofrendas y ofrendas y ofrendas, lo hacen la gente de acuerdo a sus posibilidades económicas. Aquí lo que se ve en Guachila es que, bueno, cuando son de este tipo de rituales, se une toda la familia para poder hacer lo que es la ofrenda. Y ahorita igual también la presidencia municipal está aportando un evento cultural, independientemente de lo que les viene a ver la gente, como son las ofrendas, tenemos también el evento cultural en lo que se les conviene. Invitamos también a que pasen a verles fomento, tenemos igual periodistas hispánicas, de hecho esta es la ocasión donde toda la gente viene por las ofrendas, pero también queremos la mención de que también tenemos otros lugares que visitar. ¿Cuánta gente se espera o ha venido aquí a Guachula? Un cálculo se espera de alrededor de 15 mil a 20 mil por toda la temporada, desde el 28 hasta el día 2 y el día 3 que todavía gente está llegando. Muy bien, ¿algo más que quisiera agregar? Pues invitarlos a que vengan a Guachula, conozcan las tradiciones y que bueno, esto no se pierda, de aquí estamos dando de que se esté rescatando, ya es una tradición muy aferrada, es un patrimonio cultural del Estado y pues igual también hacerle mención a las autoridades más arriba, como es el gobierno del Estado y el gobierno federal, que no se vienen de Guachula y que ojalá el próximo año se puedan apoyar.